Este programa es presentado por PBL Cargo Tu entrega segura Metro by T-Mobile Y su tienda en el Doral ¡Ay, Dios mío! Aquí limpiando las energías en Chica al Día ¿Y qué es? ¡Ombliguito de semana! Claro que sí, bienvenidos sean todos a Chica al Día Tenemos el programa llenito de información y entretenimiento Y recuerde que si quiere estar mucho más informado ¿A dónde tiene que ir? A nuestra página web que es www.ebtv.online Donde hay noticias segundo, segundo, minuto, minuto Hora a hora de lo que ocurre en Venezuela y en el mundo Y si ustedes vieran todo el trabajón que tiene la gente de prensa Usted estaría metido en esa página web todo el día Porque esa gente está buscando todo lo que ocurre Y todo lo que pasa en este planeta Así es, y recuerde que toda la información Que está contenida en nuestros programas Va a poder tenerla también A través de nuestra aplicación Donde va a tener toda la programación en vivo O si quiere también on demand Mira, tú escuchaste los pollos cantar Yo me acuerdo que había una canción en Venezuela O la cantamos en Venezuela Que los pollitos dicen pío pío Bueno, como que el pollo está cantando Y el pollo está ya preparado Para llegar al territorio norteamericano Con braquita naranja, de verdad Ya salió Ya salió Llega aquí a los Estados Unidos el día de hoy Y tiene mucha más información que revelar ¿A cambio de qué? No lo sabemos Tiene que negociar Lo que sí te puedo decir es que Nicolás Maduro Mira, está chorro de agua Porque sabe que la negociación en Europa Como que no está dando los resultados que él quisiera Y está como acorralado Como que ese beso entre Delsi y el de España No dio tanto resultado como ellos querían Espérame O al menos ese lenguaje Según nuestros astros aquí Dijeron que esos besitos y esas cosas No era precisamente para ayudar a Maduro Ahí está la cosa Era para Delsi Ay, no lo sé ¿Será por eso que está tan chorreada ahorita? Mire, en todo caso En todo caso Más allá de lo que usted piense Y yo pienso Hay una verdad Y es que la neurooratoria nunca falla Así que ¿Por qué no nos vamos con el Teacher Zalandi A aprender más Y saber qué son verdades Y qué son mentiras Vamos Bueno, que tiene que haber diálogo Tiene que haber diálogo y respeto Y que Venezuela, bueno Seguirá sus procesos sociales Políticos En la mesa de diálogo hubo un consenso Que lo puedo decir Aquí entre los dos Hubo un consenso Es que hay que levantar la sanción y contravención Bueno, que se cumpla el consenso Esa es la provincia Así es Un consenso Que supuestamente hubo un consenso Yo les voy a decir una cosa Y yo me imagino que ustedes estarán de acuerdo conmigo Porque el lenguaje corporal de Nicolás Maduro Es de chorros de agua De gran preocupación Y de gran nerviosismo Tratando de hacerlo ver como algo muy calmado Y como muy sereno Voy directo al análisis del lenguaje corporal Directo Pero vámonos directamente a su rostro Porque fíjense El tipo de gesticulación que podemos ver Aquí el tipo de rostro Que vemos por parte de Nicolás Maduro En ningún momento Vemos una señal de tranquilidad O de felicidad real Mira como la salivación Se va pegando entre los bigotes y los dientes Mira como los labios Se dividen en líneas Miren como hay una saliva seca Huácala Aquí de este lado por parte de Nicolás Maduro Y ustedes más que yo ya entienden y saben Que este hombre está es arrepentido Para no decir la palabra correcta De lo que está pasando con la negociación en Europa O al menos la filtración de información Según su lenguaje corporal Nos delata esa señal importantísima Y otro punto que me llamó mucho la atención Es que cuando habló de negociación Fíjense ahí está el movimiento de manos Uno, dos, tres Uno, dos, tres Y luego abrió otra vez las manos Hasta donde nosotros conocemos Y entendemos según el lenguaje corporal Este tipo de movimiento ¿Cuál es? El movimiento de puño De golpe, de boxeo Si está hablando de acuerdos Y se está hablando de negociaciones O está hablando de alianzas Que están saliendo a favor Porque entonces Nicolás Maduro Está tirando golpes mientras va hablando Porque está en el debate del boxeo Le dejo la pregunta Obviamente ustedes que tienen la última palabra Pero me vengo por acá De verdad Sinceramente mi gente que me ve por acá ¿Ustedes creen que realmente la negociación Que están teniendo en Europa Va a tener resultados positivos para Nicolás Maduro? ¿Van a ayudar al régimen? ¿O es que realmente Delcy está preparando Lo que mucha gente está pensando? Como siempre le digo Usted tiene la última palabra Y a través de las plataformas digitales Estaremos atentos a su opinión Pero otra situación bien extraña Pero agradable quizás para muchos Es darnos cuenta Que representantes del gobierno O del régimen de Cuba Pues también han tenido ciertos momentos Desagradables en esta cumbre en Europa Y han sido perseguidos en la calle Para hacerles saber y escuchar Por supuesto La realidad que vimos Los países oprimidos Veamos el video Y lo analizamos juntos ¡Vamos! 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 Y parra de delante ¡Vamos! ¡Vamos! Es como se hace la dictadura Con las mujeres de Cuba Como las asesinan La tortura Eso es lo que hacen Todas las mujeres Que tienen que hacer En Europa Y quería mostrarles La libertad Para el país de Cuba Y quería mostrarles Lo que realmente pasa en Cuba Lo que está pasando Y quizás Hacer sentir La realidad que ha vivido este país por tantas décadas de sufrimiento, de dolor. ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre! No es libre, no es libre. Con culpa de ustedes no es libre. No es libre, con culpa de ustedes. No es libre, con culpa de ustedes. ¡Libertad para el pueblo de Cuba! Así es, viva Cuba Libre y viva Venezuela Libre y viva libre todo país que sea oprimido. Yo la verdad que como analista del lenguaje corporal quiero aplaudir la valentía, la gallardía, la capacidad de hacerle ver a estos representantes del régimen cubano y por supuesto hacer un ruido a la comunidad internacional de lo que ocurre en Venezuela. Pero por favor congéleme a este señor. Yo de verdad que quedé simplemente impactado ante una señal de burla y de risa por parte del representante del régimen cubano ante las súplicas y ante la reacción desde el dolor y desde la ira absoluta que tiene este cubano al darse cuenta de lo que está viviendo el pueblo y lo que se tiene que saber y que este señor haya tenido las santas, ustedes saben qué, de reírsele al frente, de burlarse del sufrimiento de tantos hermanos cubanos y que este haya sido el tipo de lenguaje corporal es simplemente imperdonable. Porque si ya saben que son parte del régimen, por lo menos prefiero que mantengan la cara de tabla, la cara seria antes que burlarse o reírse del sufrimiento y del dolor. Mi pregunta es, ¿qué harían ustedes si se encuentran a un representante del régimen en alguna de las calles de acá de los Estados Unidos, de Europa o de cualquier otro país? ¿Qué tipo de palabras saldrían de su boca? ¿Qué tipo de expresiones saldrían de su grupo familiar? Y por sobre todas las cosas, ¿qué reacción tendría usted al darse cuenta que un representante de un régimen como el que nos ha hecho tanto daño en Venezuela se ríe en su cara del sufrimiento del pueblo? Siempre les digo, ustedes tienen la última palabra y deciden lo que tiene que ser y lo que no tiene que ser según el lenguaje corporal, porque hay algo que yo siempre le digo a todos los que son mis alumnos, el análisis social, la visión de la sociedad es una gran ayuda para poder descifrar lenguaje corporal. Ahora, pasando a otro tema y a otra cosa que me ha llamado mucho la atención, pues ahora el pollo viene aquí a la justicia norteamericana y eso es un hecho según todas las plataformas de información nacional e internacional. Pero mi gran pregunta es, ¿qué va a pasar entonces con Diosdado Cabello? Porque él públicamente había dicho en el pasado que tenía una gran relación, una gran amistad. Veamos el video y lo analizamos juntos. Aquí algunos se regocijaron. Ajá, ahora sí, el pollo que trabajaba era amigo de Diosdado. No, era no, es amigo de Diosdado. Diosdado Cabello es amigo del pollo. No era, es amigo del pollo que trabajaba. Bueno, ahí vemos la reacción de Diosdado Cabello de felicidad. Vemos aquí la vasoconstricción en líneas rojas, como siempre les he comentado, cuando las personas están un poco contentas en la parte superior de su frente. Esto es una señal de alegría, de estar contento y que realmente para él el pollo brito era una relación de amistad y de conexión. Al menos eso lo dice su lenguaje corporal. El pollo Carvajal, disculpen. Ahora bien, Jorge Rodríguez ahora está pidiendo la justicia para el pollo Carvajal. Que lo entreguen a la justicia venezolana por corrupto, por rara, rara, rara. Ya vas, Jorge Rodríguez, te lo pregunto yo como ciudadano venezolano. Yo te lo pregunto yo, Andy Salandi. Y entonces su amiguito Diosdado Cabello, ¿qué van a hacer con él? ¿O es que la justicia solamente es para el que habla con el gobierno norteamericano o con la justicia internacional? Porque si son tan amigos y tan socios, muchos negocios deberían haber hecho. Entonces, no sé, pregunto. Veamos el video y lo analizamos juntos. Ojalá que Estados Unidos, no lo hizo España y debió haberlo hecho, en apego a los tratados de extradición que Venezuela tiene con distintos países del mundo, entregue a Venezuela a un delincuente, como es el caso de Hugo Carvajal, que está siendo requerido por la justicia venezolana para que responda por varios crímenes. Ojalá. Estoy que te canto. Atuna, que atuna, atuna. Atuna, que atuna, atuna. O sea, casi que el puchero más grande del planeta, está pidiéndole, por favor, al gobierno norteamericano. Aquel puchero, miren la boquita de puchero, de muchachito, pidiéndole ayuda. Ay, miren, pobre, pobre, como dice la canción de la China, pobre víctima, pobre víctima que está sufriendo y que está pidiendo la justicia. Pero si hace poco Jorge Rodríguez estaba en el Congreso Nacional Ilegítimo de ustedes, precisamente gritando y hablando, levantado de voz y toda la situación. Ahora tienes un lenguaje totalmente distinto, hasta de vergüenza, tapándote el rostro, puchero, labio caído. Tú eres psiquiatra, tú sabes muy bien lo que está pasando en este momento con ustedes. Estás claro que ya el gobierno norteamericano, entonces ahora con el pollo Carvajal, pues obviamente van a tener muchas más pruebas y van a poder acorralar aún más el régimen. Y ojalá la justicia entonces haga lo que tenga que hacer. Como siempre les digo, dejen sus comentarios en las plataformas digitales y a través de la neuratoria y la neurolingüística, estaremos descubriendo verdades y mentiras acá en Chica al Día. Me voy cantando Atuna, 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 Atuna.